Miren jóvenes, yo y yo más y siempre me habían visto el empleo pagado por mí, pero no me habían visto el pachiche boludo por aquí están, ya se lo pueden ver se nos olvidaron los platos, pero improvisamos con los equipos y salieron mejor nada más darse cuenta, acá el amigo, el que tiene una chica persona, miren ahora está de cocinero entrementido es de cocinero, allá está rato con botas y luego allá está y aquí es servidor, hay un corte con él no, 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 bien, no, 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 no y 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 jajaja y va por internet tres unas perritas de oro una buena sensación esta situación un poquito 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 Míralo aquello ¡Gracias!